Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad El final hizo nuestro paraíso, nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele No golpes en la piel Deja el mar que ahí después se va Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos y no encuentro reparación Que sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí Y me duele Y me duele Cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí Mientras pienso en ti y en lo que perdí